Miren esta foto, el maestro José Portacio. ¿Esto dónde fue, maestro? La casa de Lucho de Hermúdez. Ah, la casa de Lucho de Hermúdez. ¿Dónde vivió Lucho de Hermúdez? Por ahí como por... ¿Calle 45? No, no, no. Por las 60 y... Ah, bueno. Es decir, inmediaciones del chico. Ah, por el chico. Ah, bueno, pero él tuvo varias... Porque él vivió también una época en la 45, por ahí con 24. Luego también en la 19, en fin. Vean, una foto aquí. Bueno, entonces, usted ya... Ya tuvo una... Habló una amistad con él, una cercanía. Bueno, sigamos, sigamos que estamos hablando de Matilde Díaz, Pero tenemos que mencionar a Lucho de Hermúdez, obviamente, ¿no? Ambos se beneficiaron. Lucho de Hermúdez impulsó a Matilde Díaz, pero... Yo creo que Lucho de Hermúdez sin Matilde Díaz, no hubiera sido también famoso como lo fue. Bueno, creo yo que ambos... Así es, así. Entonces estamos hablando que Matilde Díaz cantaba canciones mexicanas, racheras, para hacerse pasar, porque en esa época, y usted nos complementa, había críticas, porque el rol de la mujer en la música no era como bien visto, porque decían que ese era un ambiente bohemio, de borracho, de... Bueno, en fin, lo que... machista. Entonces, pero gracias a Dios, el maestro Lucho de Hermúdez... Algo así como lo que pasó en Cuba. ¿Cómo se llamaba el de la guitarra? Rogelio Martínez fue quien le dio la mano a Celia Cruz y dijo, venga, negrita, venga pa' acá, en medio de las críticas y todo eso. Lucho Bermúdez, aquí en Bogotá, fue quien le dijo, venga pa' acá Matilde Díaz, que usted viene semejante voz. Pero Matilde Díaz venía con la escuela de la música andina colombiana, ¿cierto? Pero yo creo que también Matilde Díaz pudo haber escuchado de influencia a Carmencita Pernet, es probable, ¿cierto? Sí, porque no es fácil cantar la música del Caribe, ¿no? Una voz andina. Todavía hay gente que cree que Matilde Díaz no era de Cundinamarca, sino costeña. Yo he escuchado todavía eso. Y sobre todo una canción que hizo Lucho Bermúdez, una canción afro, que se llama La Negra Matilde, que entre otras cosas no se refería a Matilde, porque Matilde no era negra. No, 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 Blanca. Vio pues la oportunidad de que una mujer cantara un aire afro como fue La Negra Matilde, ¿no? Muy bien. Maestro, entonces, si le parece, como estamos resumiendo, ya hablamos de su estadía en Buenos Aires, supimos que vinieron, bueno, por Bolivia, hicieron paradas, etcétera, etcétera, pero llegaron a Bogotá en 1947. Entonces, retomemos. Entonces, en ese entonces, funcionaba aquí en Bogotá, pues el famoso Hotel Granada, donde hoy es el edificio del Banco de la República. Entonces, ahí era el epicentro de la rumba de la élite capitalina. Había una orquesta Ritmos, que es una de las tantas que tocaba ahí. Entonces, maestro, pues ahora sí vamos al origen de la orquesta de Lucho Bermúdez y ya Matilde Díaz como cantante oficial de esta orquesta. Sí, más o menos un año antes. Uno o dos años antes, la orquesta del Caribe se disolvió. Sí, así es. ¿Por qué se disolvió? Porque se acabaron los contratos. La orquesta tuvo varios meses, se acabaron los contratos. Los muchachos, los integrantes de la orquesta, no venían tan preparados para poder vivir, pues, definitivamente en Bogotá. En total, pues, que cada uno de ellos fue prácticamente dejando la orquesta, se regresaron a Cartagena, y así la orquesta, pues, desapareció definitivamente. Así es. Por lo que Lucho Bermúdez, después de regresar de Buenos Aires y estar, pues, con la orquesta de Alex Tobar, o con los músicos de Anastasio Bolívar, etcétera, etcétera, decidió fundar su propia orquesta. Exactamente, exacto. Él dirigió durante muchos años y grabó con la orquesta de A número uno de Pianeta Pitalúa. Pitalúa, pero en Cartagena. Exactamente. Sí. Se hicieron las primeras, las primeras grabaciones que hace Lucho Bermúdez es con la orquesta de Pianeta Pitalúa. Sí, A número uno. Exactamente, a la orquesta A número uno. Entonces, quiere formar su propia orquesta, y por allá, más o menos, en enero de 1947, o julio, julio de 1947, decide fundar su propia orquesta con músicos de Alex Tobar y músicos de Anastasio Bolívar. Con el nombre, ahora sí, de orquesta de Lucho Bermúdez. Ese era el nombre, no orquesta del Caribe, ni orquesta ritmo, sino, la orquesta se fundó con el nombre de Orquesta de Lucho Bermúdez, aquí en Bogotá, en el Hotel Granada. Se fundó en el año 47, de esa forma que en el año 2007 asistimos a la celebración de los 60 años de la orquesta de Lucho Bermúdez. Sí, así es. Entonces, esta orquesta... Maestro, perdóneme, pero esa fundada, o sea, la fundación de la orquesta no fue en formato ni Big Bang, bueno, una formato Jazz Band era pequeña, no tenía tres trompetas, ni cuatro trombones, ni nada. Yo voy a compartirles una fotografía de esa época que tengo. La orquesta pequeña, pero ya estaba Matilde Díaz ahí. Exactamente, sí. Entonces, esta orquesta, pues, estaba compuesta de piano, eso, eso, bajo acústico, Luis Uribe, bueno, clarinete que no podía faltar con la... Ah, pues, este señor de... Paisano de ustedes, Barranquillero que tocaba saxo, Luis Uribe, Luis Uribe, tremendo musicazo. Luis Uribe, no, Gabriel Uribe. Gabriel, 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 Gabriel Uribe. Papá de Blanca Uribe, la pianista, y de Uribe que vive en el maestro que toca el saxo en Medellín. Tremendo músico de los mejores que hemos tenido. Estando en esas, deciden, la llaman a Medellín, para que vaya a amenizar una organización social, que era el club... el club... campestre, campestre, campestre. Eso, entonces, maestro, ya vamos a ir, estamos en 1948, recordemos, ¿no?, que eso, el viaje de Lucho Bermúdez, ya con su orquesta a Medellín, fue a comienzos, porque el 8 de abril, fue cuando ocurrió el asesinato de Juan Elías Sergaita, o sea que, ese bogotazo, o ese colombianazo, lo tomó a Lucho Bermúdez en Medellín. Exactamente, sí. Entonces, de pronto viene un refuerzo, y ese refuerzo es que, el Hotel Nutibara, llama para que amenice, las noches de allá, sabatinas, o el fin de semana. Total, pues, que él tiene dos entradas fuera de eso, el maestro era tan versado, tan solicitado, que ya las casas disqueras, lo solicitaban como director artístico. Entonces, en principio fue Solo Lux, director artístico. Después fue Silver. Silver, Codiscos. Exactamente, Seida. Seida, Codiscos. Él, de manera muy inteligente, aprovechó la ocasión que tenía, para poder grabar nuevas versiones, de lo que ya había aquí. Entonces, Carmen de Bolívar, sale grabado en Solo Lux. Carmen de Bolívar, sale grabado en Seida, Codiscos. Y sale grabado también, en Silver. Maestro, perdóneme, vamos a hacer una pausa. Uno de los porros que más gusta en Colombia, no hay una orquesta que vaya a un baile, y un cliente le diga, oiga, toqueme Carmen de Bolívar. O sea, que toda la orquesta de Colombia, tienen que tener en su repertorio, ese porro Carmen de Bolívar. Pero resulta, y usted me va a decir, porque yo tengo esa grabación, creo que debe tenerla. La primera versión de Carmen de Bolívar, no es la que escuchamos en la radio comercial, uno en el año entre 46 y 47, se grabó aquí en Bogotá. Y mucha gente comete el error de decir, Carmen querida, no, se refiere al municipio de El Carmen, en masculino, El Carmen de Bolívar. Pero la gente dice, Carmen querida, tierra, como si fuera Carmen, no, no, es el municipio de El Carmen de Bolívar. Hay que hacer esta precisión, porque a veces se comete ese error, pero la primera versión se hizo, fue aquí en Bogotá, entre el 46 y 47. Así es. Y después ya la grabaron en Medellín, con la voz de Matilde Díaz. Eso es. Bueno, este porro, amigos, esto es una música inmortal. Así, así es como lo... ¿Por qué? Porque yo que he estado en un millón de bailes, uno ve que los clientes, los primeros que le salen a uno... Sí. Carmen querida, tierra de amores, hay luz en sueño, bajo tu cielo. De primavera siempre en tu suelo, bajo tu sole, lleno de ardores, tierra de placeres, de dulce alegría, de lindas mujeres, de carácter a la mía, tierra de placeres, de dulce alegría, de lindas mujeres, de carácter a la mía. Bueno, este porro, sin duda, yo diría, usted es quien lo conoce, tal vez, yo creo que este es el número, bandera, insignia, de Luis, de la... porque ese es el que más pide la gente. No es que sean... yo personalmente considero que Lucho Bermúdez tiene obras, o sea, más de... no sé, estéticamente y musicalmente, bueno, pero igual, que yo sepa, la mayoría de la gente, uno va a una fiesta o cualquier reunión, y muy raro que no pidan Carmen de Bolívar. Entonces, esta es una obra de... Y eso lo grabó Matilde. Las segundas versiones que vinieron, fueron inferiores a la original. El original tiene una introducción, parirarirarara, canson. Parirarirarara, tararararara, en cambio los otros comienzan inmediatamente. Sí. Sí.